Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Tupac Amaru II. Él fue un caudillo peruano que se rebeló contra los funcionarios españoles y el mal gobierno que existía para entonces en el virreinato del Perú, liderando así la conocida Gran Rebelión, donde se intentaría dar voz a las clases más bajas y a los indígenas ante sus gobernantes abusivos y corruptos. Esta biografía es realizada por petición de María Celeste Pérez, Liliana Díaz, Damaris Mora, Víctor Guerra y Claudia Gamarro. José Gabriel Condor Canqui Noguera nació el 19 de marzo de 1738 en la localidad de Surimana, en la región de Cusco, en el virreinato del Perú, actualmente en Perú. Fue hijo de Miguel Condor Canqui, Husky Conza y de la primera esposa de éste, Carmen Rosa Noguera Valenzuela. El matrimonio tuvo al menos sus hijos en común, Clemente y José Gabriel. Su padre era curaca de tres pueblos del distrito de Tinta, además de ser comerciante, que transportaba sus mercancías entre distintas poblaciones del conocido valle sagrado de los Incas. Cuando el niño tenía dos años de edad, su madre, Carmen Rosa, falleció de manera repentina, así que José Gabriel fue puesto bajo el cuidado de unos tíos suyos, mientras su padre se casaba con su segunda esposa, una mujer llamada Ventura Monjarras, naciendo desde segundo matrimonio un hijo más llamado Juan Bautista. José Gabriel creció en su población natal, en Surimana, pero también acompañaba a su padre en algunos de los viajes que se realizaba por su cargo como curaca o por su oficio como comerciante. La familia de José Gabriel se preocuparía mucho porque tuviese una buena educación, recibiendo sus primeras lecciones de la mano de distintos parientes suyos y de un sacerdote criollo llamado López de Sosa y Rodríguez. Su padre, Miguel Condor Canqui, está muy bien posicionado al ser uno de los veinticuatro indígenas nobles que habían sido elegidos como lugartenientes reales. Por esta razón, José Gabriel tendría gracias a su padre el rango de indígena noble, algo que le permitiría el poder iniciar sus estudios a los diez años de edad en el prestigioso colegio de San Francisco de Borja de Cusco, donde los jesuitas impartían clases a los hijos de los indígenas nobles, siendo esta escuela conocida como el colegio de los caciques. Durante su paso por aquel colegio, el niño se ganó el cariño de sus maestros al tener una buena conducta y por ser un buen estudiante. Después inició sus estudios universitarios en la Universidad de San Marcos. El muchacho llegaría a dominar varios idiomas aparte del español, como el quechua, el francés y el latín. También llegaría a mostrar un gran interés por la literatura y las letras, llegando a leer a escondidas algunas de las obras de escritores franceses como Voltaire o Gusu, los cuales estaban prohibidos. También leería las sagradas escrituras de algunas de las obras de Inca García Lazo de la Vega o del propio rey castellano Alfonso X el Sabio. El 25 de mayo de 1760, José Gabriel se casó con una joven llamada Micaela Pastidas en la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Surimana. Para entonces él tenía 22 años de edad en el momento de la unión y ella 15. Este matrimonio sería bien avenido y armonioso, llegando a tener ambos cónyuges los mismos ideales e intereses. De esta unión nacerían tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. En el año 1766, José Gabriel se convirtió en curaca de los pueblos que en su día gobernaron tanto su padre como su hermano Clemente. Para ello estableció su residencia en la ciudad de Cuzco para poder desplazarse mejor entre los territorios que gobernaba y controlar la administración de sus tierras. También continuó con el antiguo oficio de su fallecido padre como comerciante, llegando a amasar una buena fortuna que le permite adquirir tierras, propiedades y una pequeña granja. Entre los años 1770 y 1780, los comerciantes del virreinato del Perú se vieron muy afectados ante la apertura comercial entre la provincia de Buenos Aires con el Alto Perú, teniendo así que competir con los comerciantes de Buenos Aires por el monopolio comercial en Lima y Potosí. También hubo una sobreexplotación de los recursos y surgieron un gran número de nuevos comerciantes. Obligan a los comerciantes más antiguos a poner precios muy bajos para intentar mantener sus negocios, pero muchos de ellos acabarían contrayendo grandes deudas. Las malas cosechas tampoco ayudarían a mantener un equilibrio económico, ya que entre los años 1778 y 1779 hizo más frío de lo habitual, afectando así a muchas cosechas y a la cría de ganado. Pese a tener una serie de propiedades y una fortuna que le respaldaban en aquella época de crisis, José Gabriel también se vería muy afectado como otros tantos comerciantes, llegando a contraer algunas deudas. Él sería testigo de cómo muchos comerciantes se declaraban en bancarrota y empezó a escuchar atentamente sus quejas, ya que aparte de la dura competencia, tenían que hacer frente a los elevados impuestos que se cobraban en aduanas o a los grandes abusos que cometían los funcionarios españoles, siendo muchas las personas las que no podían pagar los elevados impuestos. José Gabriel pronto te mandaría públicamente tales injusticias y abusos, exigiendo bajada los impuestos y que los indígenas no fuesen sometidos a trabajos forzados ni en minas ni en el campo, pidiendo más derechos para ellos. Por aquel entonces, él adoptó el nombre de Tupac Amaru II en honor a su antepasado, Tupac Amaru I, que sería el último inca de Vilcabamba, siendo este ejecutado injustamente por los españoles en el año 1572. También empezó a dejarse ver en público con símbolos y con los ropajes típicos de los incas. Tupac Amaru II acudió hasta la Real Audiencia de Lima con la intención de que se reconociese su linaje real inca, pero sería prácticamente ignorado. También intentó reclamar el marquesado de Santiago de Oropesa, título que había pertenecido a los descendientes de los incas de Vilcabamba, pero tampoco lo conseguiría. Tupac Amaru II empezó a tener muchos seguidores que le apoyaban en sus protestas contra el abuso de poder que estaban ejerciendo los funcionarios españoles, y por la mala situación económica, empezó a no ser visto por sus partidarios como un verdadero líder inca, y muchos de ellos se unirían a su causa. Por esta razón se empezó a ir a un levantamiento para que la voz de los indígenas y del pueblo empezase a ser escuchada por sus malos gobernantes. El 4 de noviembre de 1780 se celebra una fiesta en honor a la corona española en la población de Tungazuca, que era una de las poblaciones en las que José Gabriel ejercía como curaca, y a dicha fiesta asistió el corregidor de tinta, Antonio de Arriaga, el cual se acabaría emborrachando durante tales festejos. Tupac Amaru II y sus hombres quisieron aprovechar la borrachera del funcionario español y lo capturaron, obligándole a escribir una serie de cartas donde pedía dinero y armas a otros funcionarios españoles y curacas, bajo la excusa de iniciar una nueva expedición en contra de los piratas que amenazaban siempre las costas de las flotas del virreinato. También les pediría a otros funcionarios, militares y empresarios importantes que acudiesen hasta el distrito de Tinta, donde los revolucionarios les esperarían para tenderles una trampa. Mientras se enviaban las cartas, Tupac Amaru II fue hasta la localidad de Tinta, y gracias a la llave que le había quitado al corregidor, Antonio de Arriaga, logró hacerse con algunas armas, munición, uniformes, plata y oro. Unos días después de haberse enviado tales cartas, se presentaron en Tinta alrededor de 200 hombres, es decir, funcionarios españoles, altos cargos militares, empresarios, terratenientes y algunos curacas. Tupac Amaru rápidamente rodeó a aquellos hombres con unos 4.000 indígenas armados, con palos, herramientas de labranza y armas de fuego que había conseguido reunir, ordenando que aquellos 200 hombres fuesen capturados, alegando que estaba actuando bajo las órdenes de la corona española. También le entregó a Antonio Oblitas, que era el criado del corregidor Arriaga, la posibilidad de ejecutar el mismo a su señor como venganza por el trato recibido, así que procedió a ahorcar al corregidor Antonio de Arriaga. Pero mientras este estaba siendo ahorcado, la soga se rompió, algo que le permitió al funcionario el poder salir corriendo y refugiarse en una iglesia cercana. Pero finalmente sería de nuevo capturado y ahorcado por segunda vez, falleciendo así el 10 de noviembre de 1780. En aquel mismo día en el que fue ahorcado el corregidor Arriaga, José Gabriel se declaró a sí mismo como don José I por la gracia de Dios, Inca, rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y de los continentes de los mares del sur, duque de la superlativa, señor de los Césares y Amazonas, conseñorío en el Gran Paititi, comisario y distribuidor de la divina misericordia para el tesoro sin igual. Como líder de la gran rebelión, Tupac Amaru II aseguró ante sus seguidores que lucharía contra los abusos de poder que estaban llevando a cabo los europeos sobre los pueblos indígenas, además de preservar la paz entre los pueblos nativos, ya fuesen blancos, negros, indígenas o mestizos. José Gabriel no estaría solo en aquella lucha. Su esposa, Micaela Bastidas y distintos familiares suyos también se unirían a su causa, los cuales recorrerían distintos pueblos peruanos para reclutar a más hombres y recolectar suministros, tanto armas como alimentos. Unínose así a su causa, otros curacas, indígenas, mestizos y algunos criollos. Rápidamente, la rebelión se extendió por distintos puntos del virreinato del Perú y Tupac Amaru asumió tanto la lengua como la vestimenta de sus antepasados. Como inca, él se declaró como líder militar y religioso, además de reivindicar su soberanía sobre el antiguo imperio incaico. Durante su marcha hacia la ciudad de Cuzco, sus hombres tomaron distintas poblaciones del virreinato, llegando a saquear las casas y los negocios de los españoles, pero muchos de aquellos ocupantes y familias enteras acabarían siendo asesinadas. El 18 de noviembre de 1780 se logró la batalla de San Garará, donde los españoles sufrieron una gran derrota ante las fuerzas rebeldes, algo que le vendría muy bien a los hombres de Tupac Amaru, los cuales se apropiaron de las armas que habían dejado los soldados españoles que habían fallecido durante la batalla o que habían huido. Pese a conseguir una importante victoria militar, José Gabriel pronto se daría cuenta de que no podía controlar a sus hombres, los cuales empezaban a actuar por libre y desobedecían sus órdenes. Además de que con el fragor de la batalla, muchos llegan a masacrar familias enteras de españoles que se encontraban a su paso. También asesinaban indiscriminadamente a cualquiera que hablas en perfecto castellano o que tuviese apariencia europea. Incluso llegaron a asesinar a otros indígenas solo por llevar ropajes españoles o por tener tratos o negocios con estos, siendo asesinadas cerca de 100.000 personas durante aquellas matanzas. Aquel derramamiento de sangre y la violencia descontrolada provocaría que parte de los criollos que apoyaban la causa de Tupac Amaru II decidiesen cambiar de bando, uniéndose así a las fielas españolas. Ante la victoria de las trapas rebeldes, algunos corregidores españoles y curacas realistas unieron fuerzas para defenderse y repeler cualquier ataque rebelde. Ante tal alianza realista, Tupac Amaru II abandonó su idea de tomar la ciudad de Cusco y se centró en seguir expandiendo la rebelión por el sur del virreinato, llevando su discurso sobre la tiranía y el abuso de los funcionarios españoles hasta distintas poblaciones que se unirían a su causa. Se sabe que José Gabriel daría órdenes a sus hombres para que exagerasen el número de sus filas, intentando así causar temor entre las tropas realistas, así que se desconoce la cifra exacta de hombres que llegó a tener, siendo entre 10.000 y 60.000. Mientras las tropas rebeldes se adentraban en el virreinato del río de la Plata y realizaban distintas expediciones para controlar al enemigo, el sobrino de Tupac Amaru, Simón Noguera, sería capturado por los realistas y acabaría siendo ejecutado, siendo una muerte que afectó mucho a José Gabriel y a su esposa Micaela Bastidas, mostrándose ambos muy desconsolados con su fallecimiento y juraron vengar su muerte. Tupac Amaru II seguía avanzando junto a sus hombres hacia el sur, pero los curacas de ciertas zonas desconfiaban de él y muchos decidieron mostrarse leales a los españoles. Según Favanzano la gran rebelión de Tupac Amaru II, la violencia por ambos bandos iría aumentando. Llegan a haber grandes derramamientos de sangre, además de que parecía que querían exterminarse los unos a los otros, sin una ola de violencia que no sería aprobada ni por José Gabriel ni por su esposa Micaela. Pero ellos no podían controlar lo que las tropas rebeldes hacían a sus espaldas. Tras una serie de enfrentamientos entre ambos bandos, decían avanzar de nuevo hacia Cusco. En un principio, Tupac Amaru quería que dicha ciudad se uniese a su causa y para ello buscó el apoyo de la iglesia, llegando a enviar una serie de cartas al obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta. Pero éste se negaría a leerlas. El 8 de enero de 1781 se inició el sitio de Cusco, pero ante la falta de apoyo por parte de los cusqueños, las deserciones de alguno de sus hombres y ante su negativa de seguir derramando más sangre inocente, decidió poner fin al sitio una semana después, retirándose junto a sus hombres y sus hijos a la provincia de Chumbivilcas, donde intentó reorganizar a sus tropas. Pero tras unos serenos conflictos y de emboscadas por parte de los realistas, el bando rebelde se vería obligado a retirarse y a dividirse en grupos más pequeños, además de que se empezaron a ver sin suministros ni armas. Tupac Amaru II se acabaría habiendo rodeado por el bando realista, mientras se encontraba entre las poblaciones de Tinta y San Garará, pero acabaría siendo traicionado por dos de sus oficiales, el coronel Ventura Landaeta y el capitán Francisco Cruz, siendo así capturado por los realistas el 6 de abril de 1781. José Gabriel se haría llevado a Cusco, siendo obligado a entrar a dicha ciudad encadenado y sobre una mula, después seré encerrado en la capilla de San Ignacio del convento de la Compañía de Jesús de Cusco, donde sería sometido a una serie de torturas e interrogatorios. El 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru sería llevado hasta la Plaza de Armas de Cusco, donde sería obligado a presenciar las muertes de su esposa Micaela, de su hijo Hipólito, de varios familiares suyos y de otros rebeldes que apoyaban su causa. Después, él sería conducido hasta el centro de la plaza, donde se le intentó descuartizar vivo, siendo cada una de sus extremidades atadas a un caballo, los cuales serían obligados a tirar de él. Pero debido a su complexión física y a su fuerza, fue imposible. Por esta razón se decidió decapitarle, falleciendo así cuando tenía 43 años de edad. Tras ser decapitado, su cuerpo sería despedazado, su cabeza sería colocada en una pica y sería expuesta en Cusco y después en tinta, mientras que sus miembros serían llevados y expuestos a distintas poblaciones peruanas. Pese a que su esposa y su hijo mayor fueron ejecutados, sus dos hijos menores lograron sobrevivir, aunque serían obligados a ver las ejecuciones de sus familiares. Su hijo Mariano acabaría siendo capturado por los españoles y le sobrevivió por tan solo tres años. En cambio, su hijo Fernando acabaría siendo enviado a tierras españolas y fue encarcelado en la prisión de Cádiz, donde acabaría falleciendo en el año 1798. Tupac Amaru II sería un hombre que descendía de los antiguos incas de Vilcabamba y había sido curaca de distintas poblaciones peruanas. Pero ante las injusticias y los abusos de poder que cometieron los funcionarios españoles con los indígenas y las clases más bajas, él decía hacerles frente y que la voz del pueblo fuese escuchada por los corruptos gobernantes, estallando así la gran rebelión. El propio José Gabriel reconoció que aquel levantamiento no era en contra de la corona española, sino en contra del mal gobierno, de los funcionarios españoles y de los abusivos terratenientes que abusaban demasiado del pueblo, especialmente de los indígenas, los cuales eran obligados a realizar trabajos forzados. Tupac Amaru II se convirtió en un caudillo peruano que llegó a mover a parte de su pueblo en contra del gobierno del virreinato del Perú, pero aquella rebelión se le acabaría escapando a las manos, volviéndose un levantamiento muy sangriento y violento por parte de ambos bandos, llevándose a cabo grandes matanzas que nunca serían aprobadas ni por José Gabriel ni por su esposa, Micaela Bastidas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Tupac Amaru II. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Vina Lilia, Pablo Chávez, Nathalie Chumpitaz, Ángela Céspedes, Yesenia Gabino, Estefi Moli, María Mercedes Ruiz, Ruth Melanila Torre, Lía Lora, Sara Mendoza, Valery Martín, Yulisa Drucila, Liz González, Sandra Perales, Diego Espino Sacueva, Lares Elcorro Barrutia, Edurne Isabel Tudot, Kevin Junior Ramos, Ceferino Castillo y Absolutely Fav. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Omar Rodríguez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Rodríguez.